Carmen y yo somos novios. ¡Uy, qué lindo! ¡Me encanta! Y tenía el teléfono así como tirado y entro acá y me encuentro con una cantidad de cosas y yo digo... Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su canal Entretenido TV. Carmen Villalobos reaccionó a las palabras de su novio Frederic Oldenburg, quien anunció su noviazgo en pleno programa de televisión. La actriz se mostró sorprendida y confesó que su celular no ha parado de sonar desde entonces. En este video les vamos a contar todos los detalles de esta noticia. Recuerda suscribirte al canal y activa la campanita para que recibas diariamente nuestro mejor contenido. Recientemente se conoció de manera oficial que la reconocida actriz Carmen Villalobos se encuentra en una relación sentimental junto al presentador venezolano Frederic Oldenburg, con quien había sido captada en días anteriores en una discoteca en una romántica escena. Fue el propio presentador venezolano quien dio la noticia en medio de un programa de televisión en vivo de Telemundo, asegurando que él y Carmen Villalobos sí son novios, poniendo punto final a los rumores que comenzaron hace dos semanas aproximadamente. Desde entonces las reacciones y comentarios en redes no han parado, pues la noticia ha causado gran revuelo debido a que la actriz se separó en 2022 del actor Sebastián Caicedo tras 14 años de relación y 3 años de matrimonio. Por eso Carmen apareció a través de sus redes sociales para mostrar su asombro y sorpresa por todo lo que ha generado la confirmación de su nueva relación. Yo he estado toda la mañana en un corre-corre que ustedes no tienen idea y tenía el teléfono así como tirado y entro acá y me encuentro con una cantidad de cosas y yo digo ¡Pero espérate! ¿Qué pasó? ¿Qué es esta revolución? ¡Dios mío! Nada, quería pasar por aquí a saludarlos, a saludarlos, a mandarle un abrazo gigante, a decirles que se les quiere un montón, que gracias por todos los mensajitos, que me han llegado muchos mensajitos últimamente. Así que muchísimas gracias por todos esos mensajitos, de verdad que los recibo con todo el amor. Cabe resaltar que en los últimos días Carmen Villalobos había confesado a través de una publicación que iniciaba el año completamente renovada y enamorada, algo que sin duda confirma el gran momento que vive la actriz a nivel profesional y sentimental. Y bueno familia, hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Cuéntanos qué opinas de todo esto en la caja de comentarios. Dale a like y comparte este video con más gente. Nos vemos nuevamente en un próximo video. ¡Gracias!